¡Me cago en la leche! Estoy... Estoy un... This boy is on fire Este no te lo esperaba, eh Pues no me cogen en las audiciones por cantar Amigos, bienvenidos por la tarde Aquí que estamos como así, como en familia Como cerca, como en calor Como aquí como que... Uy, este no... No, entonces Os voy a presentar al jurado porque esto va La saco, preparados para aplaudir Porque os vais a cagar, este año más nivel Tenemos 18 grupos Más que el año pasado Un fuerte aplauso para esa gente que se ha animado por toda Aragón Esas escuelas Esos coreógrafos que se vienen arriba Mucha paciencia, muchas ganas Porque vamos a recibir con un fuerte aplauso A nuestro primer jurado La chica más guapa en 500 kilómetros a la redonda Mejorando lo presente, la señorita Clara Pons Clara Pons La chica más guapa en 500 kilómetros a la redonda Y la chica más guapa en 500 kilómetros a la redonda Y la chica más guapa en 500 kilómetros a la redonda ¡Ey! ¿Cómo se te queda el cuerpo? Venga, pues nada Si ves qué tal, sales y te presentas Ahí ¿Me lo has visto? Ese fue que iba a levantar la pierna Bueno, en segundo lugar Vamos a recibir con un fuerte aplauso A nuestro nuevo presenter aquí en Barbasto En el campeonato de Hip Hop de Aragón 2013 Es una norma la vi presentaros a mi mejor amigo Él es Alex Manga Fuerte esa música, DJ ¡Gracias! 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 ¡Fuertes, fuertes! ¡Aplausos para Alex Manga! Bueno, amigos, tercer jurado ya es parte de la familia, señor. Ese es el crack. Ese es Mr. Freestyle. Damas y caballeros, Jorge Martorell. ¿En serio habéis aplaudido a Jorge Martorell? ¡Ah, ahora, ahora! ¡Gracias! 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 Luego te llamo, luego te llamo, ¿eh? Cuidado no te escoñes. Ay, me ha dado una torta, ¿eh? Me la ha dado. Tú también, tú, no. Es que me gusta veros pasear. Ay, yo más. Oh. Vale. Segundo grupo. Le das, ah, ya voy yo. Vienen de moda. Gracias. Sí. Gracias, DJ. Bueno. Bueno. Iba a deciros cómo se llama el próximo grupo. Pero por aquello del sin name, vienen de moda. Así que fuertes aplausos para nuestro segundo grupo de exhibición. Hola. ¡Gracias! 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 Esperarse, no bajarse, no bajarse, no bajarse, quedarse, subirse las otras, subirse. No te baje, no te baje. Escúchame. ¿Cómo puede ser esto de fuerte un aplauso? ¡Gracias! Por favor, yo animo a todos los padres y la madre que os parió a que el año que viene haya más grupos de estos, por favor. Bueno, vamos a recibir en el escenario, con un fuerte aplauso a Clara Pons, Jorge Martorell y Alex Manga, porque nos tienen algo que decir de esta gente, estos dos grupos de exhibición que acaban de reventar el escenario. Deciros a los dos grupos que, una cosa muy importante, muchas gracias por demostrar que la danza en general no tiene edad ni niveles, sino que la puede disfrutar todo el mundo, desde un pequeño hasta un joven, hasta los abuelos, que fue cuando iniciaron. Y muchas gracias por estar aquí, no solo viendo a vuestros hijos, sino dando un ejemplo que es muy importante. Muchas gracias. A nosotros nos han pedido que hagamos una valoración entre los dos grupos y que decidamos un ganador y un perdedor. Entonces, estábamos ahí detrás del telón, con la lupa analizando, y hemos decidido que ambos grupos sois igual de increíbles e impresionantes. Así que, el premio para los mejores shows es para vosotras y vosotros. ¡Enhorabuena! ¡Bravo! ¡Vean que esto empieza fuerte, os vais a cagar! Bueno, esto es... Poneros para una foto rápido. Esto es una indirecta. A ver, ¿qué papis y qué mamis se van a venir el año que viene a bailar? ¡Máquina! Mira, ya hay un grupo, cogeros el Twitter. Por cierto, ¿quién tiene Twitter? ¿Y quién tiene agregado al Campeonato de España de Hip Hop? Vale, vale. Dale, papi. Dale, papi, dale, papi. Papi, papi, papi chulo. Papi, 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 ven a mí. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias.